Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Menos uno y estamos, no, la pelota, vigo, dale, simper, vamos a empezar con la primera, let's go, simper, 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 vamos a compro izquierdo, dale Sé que me la estoy jugando un poco con esto, pero es divertido Cero miedo, cero miedo, cero miedo, no perk challenge, vigo, estamos en tiempos difíciles, tiempos donde ir sin perks es un poco jodido Vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle la otra Uy, 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 por un momento pensé que era el mapa nuevo, digo, la concha de la lora, botada Tengo un lado donde romper cosas, xdd, ddd Me ha desaprovechado esto, viejo Bueno, bueno, no me parece un mapa malo, eh Mapa malo Uy, 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 sí, eh Acá hay gentusa Está agachado ahí, ¿no? Basura Vamos No, dale, ¿cómo que no se choca con nada? Bueno, bueno, me gastó este palet ¿Qué te pasa, loco? No le puedo dar acá ni en pedo Es una basura, sabe cosas Un regalito, eh Un regalito, viejo Me mareé, eh, la verdad Bien, vámonos Bien Se acaba de curar la basura esta Let's go, primer cuelgue, gente Empezamos bien, viejo, eh No pasa nada, pasa nada, chaval No saltes el palet, pelotudo Rompelo Hot performance and deep Tan cero, bueno, mis tres mamarías van a ser estas, eh Me tarde, eh Me arde Bueno, 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 bueno Ahora sí, papi Me inter... ¡Ey! ¡No me deja pasar! ¡Ah, no! ¡Hermano! ¡Yo por ahí no paso! Como dice Willyrex ¡Yo por ahí no paso, wey! ¡Está gordito! Che, me podría haber comido la boludeada del año Yo por ahí no paso, eh Por ahí no paso, ¿qué pasó, viejo? ¡Ah! ¡Está comenzando! La voy a tirar al piso, chicos Vamos a chequear la motora un rato Ok, nada ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, que todo está bien! ¿Tengo dos? ¿Dos saltos? No, 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 todavía no Falta, 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 falta ¡Penal para River! Ok Cagó ¡Estoy muy grande, ¿no? Me voy a chequear, viejo Me voy a chequear, me voy a chequear a pedido del público ¿Qué le parece? Me acabo de a chequear ¿Le gustó? Hay varias formas de a chequearse, viejo Tengo tres cuelgues A ver, este también podría cuidarlo, ¿no? Ahí, están ahí arriba Allá baja uno, mira Lo voy a salvar al que tengo acá colgado, ¿no? Tirate, boludín Eso, Lazy Uy, qué buena Uy, hermano Uy, hermano Uy, hermano Cómo salté la ventana Qué peloturo A ver, el motor acá arriba no lo cuido, ¿eh? Uy, hay tres ahí A ver, le tengo Tantos sanos ¡Ale, boludo! ¡Pero agarrálo! ¡Agarralo de la camiseta! ¡Vale! Se fue a la mierda Vamos a romper esto, vale Tenemos las tres marías, ¿eh? Desearía tener salmuera Me la comí, la verdad La verdad me humilló la basura, viejo Ok Ese motor está dentro de los planes Es a Kate, ¿no? ¿La allá? Este no lo voy a romper, ¿eh? Este paleta a propósito Lo vamos a dejar ahí No, no le da, ¿eh? No le da, no le da Che, le achicaron el rango, ¿eh? Te lo digo No le daba de nuevo, ¿te imaginas? Va a ir al palen, ¿no? Cago, 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 cago Segundo cuelgue para el caballero No me cagan, no me cagan, no me cagan, no me cagan Creo que voy a romper el palet No, no, no rompo, no rompo, no rompo Ojete, ¿eh? Spring ¿Nada? 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 Casi, boluda Bueno, bueno La dejo ir, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh, qué bien! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno, hermano! ¡Tengo cuatro marías! ¡Oh, cinco cuelgue, viejo! ¡Uy! Esta herida Esta herida, señores Se puso y hizo Y ya está Se acabó Está en aquel motor Está en aquel motor Voy para allá Segundo cuelgue, ¿no? No, primero, primero, primero ¡Uy, cómo baja! ¡Uy, cómo baja! ¡Uy, amigo! Este tiene la infección al máximo, ¿eh? ¡Infectarse es lo máximo! Quiero que me tire este palet, ¿eh? ¡Oh! ¡Lo tira el pollo! ¡Oh, me dio pollo! ¡Guau! ¡Guau! ¡No preferís salvarme, amor! Tenía miedo de morir este Bueno, bueno Va a bajar por acá arriba, ¿no? Allá va, mira ¡Ay, mierda! Bueno, bueno, bueno Un kill fácil, ¿verdad? Qué fácil No tiene nada Bien Segundo cuelgue para la dama Reparando herida, viejo La puedo colgar Esto no es un eleo, viejo Ese motor de ahí Va a sonar ahora Y lo ideal es que no suene Ninguno de estos tres ¿Sabes, no? Aunque ¿Sabes lo que pasa? La Kate Denson está full Full Se va a tomar por culo ¿Cómo juega ese tal papito play, eh? Gastó sprint de esta basura Te escuché, te escuché, te escuché Bueno, bueno Por esa zona Vamos a pensar que no hay nadie Ese motor va a sonar ahora Es inevitable 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 Y están todos acá, chicos ¿Qué pasó, loco? ¡Saltamos el palet! Ok Podría apostar que están todos por acá, chicos, eh Lo sabía ¡No! ¡Viejo, no puede ser! ¡Tres veces en una sola partida! Bien, bien Voy a hacer una pequeña migración Ok Mierda Ok, nada Nada, nada, nada Ok, ok Estamos Estamos más o menos bien, viejo Aquí el motor No está en cero, pero Vamos a romper esto A ver, tengo la Jim Romero Y a Nea heridas, eh Se están curando Ok Aquí hay alguien, eh Voy a pegar un básico, nomás Este tipo se muere, creo, eh Pero ojo con mi María La tengo que dejar herida, eh Sí o sí Ahí está la basura herida Tengo que matarlo Este tipo se muere, creo Tengo recuerdos vividos De que este tipo lo colgué dos veces Sí, sí, sí Te morí, papi Te morí, te morí, te morí, te morí ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Mátalo rápido! ¡Mátalo rápido! ¡Dale! Guard it, guard it, guard it Hay una puerta Hay una puerta Acá, van ahí para allá Van ahí para allá 100% Tengo que matar a otro Tengo que matar a otro Come on, Thors Ahí está ¡Uy, qué haces, loca! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No muere! ¡No me sigues! A ver, a ver, a ver ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esto? Ahí no me va para allá Ahí está, ahí está ¡La niña basura! ¡Vamos, rápido! ¡Ándate! ¡Loca! ¡No salvas a nadie! ¡No salvas a nadie! ¡Mátate a dos! ¡Mátate a tres! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Chavo, toma por culo! ¡Jane Romero! ¡Oh, acá está! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Matamos a tres, viejo! ¡Señoras, sí, señores! ¡Qué buena, hermano! ¡Me salió bárbaro, eh! ¡Me salió bárbaro, viejo! ¡Llévatela! ¡Una chica mala! ¡Sí, señor, hermano! ¡Let's fucking go! ¡Escuchen esto, viejo! A ver, ¿cuál era la predicción? ¿Cuál era la predicción, hermano? ¡Motores reparados antes de la primera kill! ¿Cuál era, Artur? ¿Estás ahí, no, Artur? Poneme cuando puedas como gana, papito, viejo ¡Muy bien, señores! A ver si me ponen algo en el chat No ponen nada, calladito, viejo Calladito, bueno, por eso son de consola quizás también, ¿no? Se escapó la que menos puntos hizo, además, viejo ¡Qué basura! Me podría haber complicado un poco más, eh, la NEA, viejo Si levantaba Jim Romero O se quedaba para salvar a la Kate O hacía alguna mamada de esa extraña, viejo Pero nada, papito, no se le puede ganar, viejo Ganó la opción 1, ¿no? Ganó la opción 1, me dice Artur, viejo No hay duda, ¿verdad? Motores reparados antes de la primera kill Cinco, cinco motores Ganó la opción 1, viejo Uno, tres o cinco Ahí lo tienen, gente Que hay un montón de gente preguntándolo Ahí lo tienen, boludo Minotauro, dicen ¿Quiere que vaya con Minotauro? Vamos con el Minotauro, dale Fiesta, bestia mítica Tenemos tres puntos A ver, a ver Si esta partida la gano rápido Me ha pusido el mapa, eh Pusido el mapa Vamos a activar el brillo, dale Vamos a activar el brillo para los viewers Ah, está activado, está activado, ok Estamos bien, eh Estamos bien Vamos, vamos, vamos Vamos con el Minotauro, viejo Tiene dos dedos nomás, dale Nada puede salir mal O sea que en total tiene cuatro En las manos tiene cinco en cada una Tiene catorce Bueno, podemos asumir que tiene quince dedos Vamos a patear esto Hay dos personas, ok No me iba a quedar acá A ver si gastan este pal Es genial No gastas caída, mi amor Me quedo porque Agilidad o caída equilibrada Creo que agilidad, eh Ve, entonces Los sacamos los dos de este motor Che, me pueden bailar bien sabroso acá, eh Con la ventana esa Allá, allá tiene que haber dos más Allá tiene que haber dos más Segurísimo Vamos para allá Bien Gente, me parece que no son malos en absoluto, eh Me parece que no son malos en absoluto Mi planeta favorita se llama Pluto El que esté viendo esto El que esté viendo esto Están por acá, eh He de equilibrada, guapetona No, sí, he derecho ¿Vieron? Comemos pales, chicos Me voy a ir de acá Vamos para aquel lado Vamos a dar una pequeña vuelta Mierda Esto que acabo de hacer es túnelo delfino, eh Así que la dejamos tirada nomás Tengo un addon para ir más rápido Que es el bastón violeta Vamos así Circuliamos Nos veamos y nos besemos Papito está circulando Si todavía me amas como antes F***, hermano Va a estar muy difícil Muy difícil de esta partida, hermano Va a estar mucho difícil, Lucho No entiendo esta estructura, eh Mierda Hay una ventana, ¿no? Acá Eso Tira un pales, si no me equivoco Acá a la izquierda Vamos a patear Ay, Dios Me tengo que comprar un imán mejor, eh Vamos a patear y ver si lo vemos A través de la pared, Diego Mierda, hermano Es una partida complicada Si todavía me amas como antes Dame una bolita más, por favor Loco, necesito una bolita más Acá están Mierda Mierda Hice un solo cuelgue, boludo Me tocó el culo, bro Que alguien haga algo Me esperó La planeó esa La hizo bien, viejo Juan, muy bien Juan, muy bien, viejo Déjame en paz Cucaracha Ay, Dios La vueltita, la vueltita, la vueltita Tremarías, ¿no? Tremarías, tremarías Se la hice de lujo Segundo cuelgue para la dama Qué buena Qué buena, qué buena, hermano Saben que quiero Quiero que vayas al sótano, bebecita Sí, 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 sí Al sótano nomás No sé o no Mierda Y me lo reparan Y me lo reparan, carajo Eso es planeado Vámonos Hay alguien acá Ah, pero tengo terrible walk Eso, papito Se va al sótano Este también, hermano A ver, tenemos un motor allá A tomar por culo Este de acá Y el de la izquierda La tenemos jodida, viejo Pero no dejo de ser Oni, ¿eh? Soy literalmente Sony Toda, toda, toda la sangre Para papito Vámonos Uy, sí, hermano Uy, sí, hermano Uy, sí, hermano ¡Se cagué, boludo! El chungo le salvó la vida Ok No sé, no sé dónde se fue Acá había alguien Ok, espero que quien has ha ido a rescatar Este herido No tengo idea Vamos a recorrer el mapa, viejo No tengo idea Se habrá ido o no lo vi, viejo A uno al menos tengo que matar Si o no, viejo Los choca Los pisa Como un maldito auto, viejo O sea, si viene un Oni corriendo A esta velocidad Y te mete con el canabu Qué bueno Se curaron todos, ¿eh? Vamos a una vueltita Paseamos, paseamos, paseamos Que pingue-pongue-pam Campeamos también Campeamos Sigue rompiéndose Perfecto No, vamos, no, vamos Vine a chequear eso nada más, ¿eh? Siempre hay tiempo para agarrar eso Pensé me habían reparado todos los generadores Sabía que iba a ser eso tal cual, viejo Es que juegan muy bien, ¿eh? De verdad, de verdad Sin bromas, ¿eh? O sea, yo esta partida probablemente la pierda Pero es que esta gente juega muy bien Juega muy bien Y cuando juega muy bien Hay que reconocerlo Hay alguien cerca, ¿eh? La salmuera de la muerte Mitad hombre, mitad animal A mí A mí No, no usamos memento Tendría que haberlo hecho, la verdad Tendría que haber usado memento mori ¡Qué troll! ¡Qué troll, viejo! Eso fue, literalmente, la troleada, ¿eh? La troleada Me tengo que volver aquí al motor Porque salmuera me avisó Temen, me voy a volver en auto Eso fue, eso fue una troleada, viejo Úpale Ese muere, ¿eh? Bien Ahí está, la colgamos Ahí está, la colgamos, ¿eh? Ya, chau Trae un breakable No, no, no Chungo Qué perfecto Esta puede tener un breakable La voy a matar, la voy a matar así, sin más A ver, si hubiese más sangre por acá Quizás me animo a no matarla, ¿eh? No, no, no A tomar por culo, viejo Ah, no La puedo colgar Ok Ojo, ojo, ¿eh? No me animo a levantarla, boludo No me animo a levantarla Porque tiene linterna, viejo No todavía Me animo Acércate, acércate una pared, mi amor Me animo, me animo, me animo Perfecto Esta mujer no muere, ¿eh? Esta mujer no muere ¡Acércate! ¿Quién quiere acercarse a Papito Play? ¡Ah! Esta chica sí se muere, ¿eh? Esta chica sí se muere, papito Una Play se la lleva a casa ¡No puede con Papi! ¡Acércate! Hay uno que está herido Para mí no se van a coordinar Para venir a recatarla, viejo Yo soy malo campeando Pero no, no, no van a poder No van a poder, viejo ¿Sí o qué? ¡Oh! ¡Ahí alguien ahí! ¡Ahí! ¿Nada? ¡Please, nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me la voy a jugar! 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 ¡15 segundos! ¿Cuánto falta? ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Zumba! ¡La me meteo! ¡La me meteo y me mato al otro! ¡Me llevo a los tres! ¡Me llevo a los tres! ¡Que no tengo para que va, please! ¡Me la juego! ¡Kanabo, ¡Kanabo, ¡Kanabo! ¡Ya se levantó el otro, ¿no? Está ahí la escotilla, la escuché, ¿eh? ¡Hola! ¡Bolita, bolita! ¿Dónde está la bolita, viejo? No deja bolitas Si cierro la escotilla Se me levanta con, con, con adrenalina o algo Algo siempre sacan de la manga, viejo ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Nea, Nea Kerson 05! ¡Nea Kerson 05, viejo! Vamos a ver si tenía adrenalina después, ¿eh? ¡Hermano! ¡Qué bien me salió, eh! Mira si yo cerraba la escotilla A ver, a ver, voy a ver si puedo agarrar una bolita ¡Bolita! Y me voy a la escotilla ¡Ah! ¡Ah, qué rico! ¡Oh, qué bueno! ¡Sí, señor, hermano, lo hicimos! ¡Eeeh! 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 Ni adrenalina, ¿eh? ¡Hiciste ni adrenalina, viejo! ¡Qué basura! ¡Qué basura, hermano! ¡No se puede ganar, papito! ¡Vamos, hubo otro más! ¡Vamos, hubo otro más! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Your hands! ¡Eh! ¡Kiss me! De Katy Perry ¡Kiss me! ¡Vamos, hubo otro más! ¡Vamos, hubo otro más! ¡Es tan divertido, viejo! ¡Vamos, hubo una más! ¡Y vamos de surbi, viejo! ¡Uy! ¡Mi mapa! ¡No, no, no! ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡Hicieron mi mapa, viejo! ¡Hicieron mi nave, hermano! ¡Sí, señor, viejo! ¡Arranca el partido! ¡Let's go! ¿Qué pasa, loco? ¡Para, para, loca! Dale, pero si ya estoy cubierto, viejo ¡Vamos, pégale, pégale una! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡Aborten, aborten, aborten! ¡Mueve, qué hace, loco! ¿De dónde salió este? ¿Lo tenía dentro mío, este viejo? Lo dejamos, lo dejamos un ratito ahí Y nos vamos para el piso abajo Piso de abajo, God ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vos, la dejamos ir, la dejamos ir Y mientras perseguimos al de acá arriba Jui Kimura está al 99 Pateamos, tengo sin escondirte Bien, tengo, 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 tengo ¿Lo tira? Un palet gratis es esto Un palet gratis, bien, bien, bien Un palet menos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La persigo, la persigo, la persigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué! 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 ¡Me han robado! Bueno, bueno Me gasta este palet, me gasta este palet Está bien, viejo Me han robado, viejo Me han, me han absolutamente robado Bien, bien, bien Me robaron, gente Me acaban de literalmente robar Porque le hice un terrible amague al superviviente Y le pegué, además Pero fue un robo, fue un robo Me interesa Muerta, mi amor Sin escondite Qué perk Qué perk de los dioses nórdicos Hijos de Odín Menos mal, ¿eh? Menos mal porque me lo acababa el tipo Si no Ay, no Wow Está pesado, ¿eh? Bueno, bueno La verdad es jugar por acá me conviene, ¿eh? Ay, qué pelotudo Bueno, a ver Me sacaron de esto Y este boludo se muere Bien, bien, bien Menos mal, menos mal Me quiere hacer esa, boludo Es un clásico Eso es lo que es Creo que el motor igual me lo van a arreglar Porque van a ir ahí En vez de curarse el hocico de Remil Van a ir a ese motor, ¿no? Por favor, Dios Que no vayan a ese motor No van, no van, no van Qué espectáculo ¡Ay, Dios! ¡Mío! Y se comió toda la caja ¡Pero viejo! ¡Se me cambian de género los personajes! ¿Qué es? ¡Dance, dance, dance With my hands And dance Above my head ¡Head! ¡Ah! Y el Leon mirando ¿Cómo le hago tibak? ¿Qué pasó, boludito? Dale, hidratate Digo Cúrate, 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 cúrate Todo como el culo va, hermano ¿Eso querías escuchar? Todo como el culo ¡Culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a salvar! ¡Uy, qué rico canje! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, corre, mamacita! ¡Ah! Hay una de tía linterna Creo que es el La Chuikimura Voy a ver si la puedo marcar Un pelín ¿Ves? Está Está al 75% Entonces después Cuando se cure Va a seguir marcada Ahora vamos a agarrar ¿Por qué gimen tan rico? ¿Ah? ¿Esta es la que acaban de colgar? Es la que acaban de colgar Vámonos, gente Puedo ganar la partida Por muchas cosas Pero no por tunelero ¿Voy? Creo que lo Lo simulé demasiado tiempo ¡Y el palo se cae Media hora después! What the fuck Vámonos, gente Después de esta Nos vamos a Exurby Yo creo que esta partida Está cocinada Me retaron en mi propio mapa Viejo Eso no se hace Dale Memento No, no, no Memento moria en su momento ¿Tú te cachas? Están reparando este, creo ¿Y pasa alguien acá? ¡Uy! ¡Le pegué! ¡Sí, señor! Me salió rentable ¿Cómo? No me quiero enterar ¿Eh? Ah, bueno Esta chica ahora sí La puedo meventear ¡Mamá, agarra la cámara! ¡Mamá! ¡Prepárame la cámara, mamá! Ok Señoras y señores Dije, me van a cegar Por hacer esta mamada ¡Trae la cámara, mamá! Es muy bueno, viejo Ya, toma por culo A la linterna Let's go Ah, dance, dance, dance With my hands Dance, dance Above my head Amame en cara Amalenta ¿Qué haces, boludo? ¡Ja, ja, ja! ¡Éste estaba mirando Para allá atrás! Porque primero me ague Que iba por allá Te comiste la mague Pero en toda regla Mi amor, ¿eh? No debía haber bajado ¿Cómo reparan los papitos, eh? ¡Cagaste! Bueno, bueno Si me tocaba el motor Me jodía, ¿eh? Lo vi, lo vi, lo vi Aquí el me va a llegar Para allá, ¿verdad, basura? Pero el truco está En no tirarte ahí Sino que Hacer por acá Y entonces ahora Me va a llegar al palet Me va a llegar al palet Yo creo que otra vez No lo hace, ¿eh? Ya está Chungo Mierda Me puede dar otra vuelta ¿Saben qué? Me regreso, viejo You win this time You win this time, ¿ok? Bien Que quede herida Es que Me dio un par de buenas vueltas Ahí aprendieron un loop Que es espectacular La verdad Y me quiere llevar de nuevo Me quiere llevar de nuevo Pero yo tengo otros planes Tan en cero Que siga bajando Eso a mí me Estimula Me lo voy a encontrar acá Miralo, el pelotudo ¿Qué te pasó, boludín? ¿Qué te pasó, cabeza de huevo? ¿Dónde está tu dios ahora? Se están curando los otros Bien, bien, bien Todo sale según el pre... Viejo, ¿qué lag que tenés, hermano, eh? Leon, viejo ¿De dónde mierda está jugando, loco? Calmate, loco Parate Colgué el gancho nomás Sos una lombría en el anzuelo Tampoco hay acá que te dice Que te dice cosas graves ¡Ay, casi cuela, mi amor! Ok Tenemos que ir a ese motor, viejo Es mi cuarto motor ¡Mierda! Cagaste, boludito Tiene chungo, ¿eh? ¡Uy! Lo dejo ir, lo dejo ir Me ganaste, me ganaste, amigo Respeto, respeto, respeto Pero Acá hay otro ¡Ay, Dios! ¡Ah, tenía extraoficial! Ok, entendido, entendido Digo, ¿por qué no tiró chungo En esa vuelta, saben? Extraoficial Bien pensado, puti Chungo, mi amor Bien, esta también tiró chungo, ¿eh? Otra foto ¡Vamá, agarra la cámara! Es el mejor Memento Mori del juego, gente Es literalmente el mejor Memento Mori del videojuego Guau, qué victoria Qué victoria Porque esto ya es una victoria Difícilmente se pueda contrarrestar a Papito Acá hay alguien, ¿eh? ¿Dónde está, loco? Marcada Mierda, tiene buen palo No, no, no llega, no llega, no llega Che, me recuerdo un león que quería jugar conmigo ¿Dónde está ese león, viejo? ¿Alguien se acuerda? Había un león que me llamaba Me decía una playshama, una playshama Come here, buddy ¿Dónde está ese león, viejo? ¿Qué pasó? Se le achicaron los huevetes Había un león que me decía Hey Yo, season Any one of these on the radio Debe estar en una puerta la cucaracha Por acá no Al menos por acá no Vamos, león ¿Dónde estás? Está por acá, ¿eh? No, que por acá, boludo Era la que había tirado antes, cabeza de huevo ¿No viste al león? No me saqué, no me saqué, no me saqué ¡Pero si no me saca! Bueno, no pasa nada, no pasa nada Me dejé sacar a propósito Pará, pará, que a lo mejor león está por acá, ¿eh? Porque León No le quite años a su vida Póngale vida a los daños ¿Dónde está león, mi amor? Está acá abajo, ¿no? Está acá abajo Trabajo, trabajo Vamos por acá, entonces León Vamos a abrir todas No, no, que está herido Ah, se la achicaron los hueves Los hueves de la jungla, viejo No necesito abrir armario Porque él está herido Y mi juego favorito se llama Mario Tengo una imagen que dice lo contrario Y el río más famoso de Egipto Se llama el Cairo ¿No? León, cucaracha, que me llamaba, ¿eh? Mira, ahora cómo se esconde, boludo Astuto, hijo de perra, mil ¡Ah! 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 ¿Pero qué pasó? ¿Tienes un pájaro en tu cabeza? ¿Tiene un pájaro en your cabeza? ¡Your cabeza! ¡No te vas! ¡Va, rompelo, va, rompelo! ¡Dale! Me la va a levantar, me parece Me la quiere levantar No, 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 no Va para otro lado, va para otro lado ¡León! ¡It's over and again! ¡It's over and again! ¡El chulo! ¡Ja, ja, ja! Esto lo voy a disfrutar, hermano ¡Ah! 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 Vamos acá a la otra, a ver si la puedo mentir también Estaba por el baño, ¿no? ¡Ah, ya se muere! Acá está el baño ¡Mi amor! ¿Se habrá tirado? ¡Señoras y señores! ¡Falleció, verdad! ¡Falleció, hermano! ¡Falleció de causas naturales! ¡Señoras y señores! ¡Y fue el León el que puso el mapa, hijo de Remil! ¡Hijo de Remil! Bien jugado, bien jugado, bien jugado León me retó Para mí que era suscriptor Jugaba muy bien, ¿eh? ¡Dios no, hermano! No conozco a nadie Escuela, primaria, midwich Me quiero hacer un sándwich Arranca el partido Primaria, midwich Acompáñame, acompáñame Come with me ¿Y ahora? A mirar A reparar en penitencia ¿Cómo se va su cubículo, hermano? Parecía un empleado de call center Está en el piso de arriba, boludo ¡Venme a mi compañero allá, viejo! ¿Lo vieron? Ah, reparando al lado Está acá, ¿eh? ¡Ay, Dios! Me dejé pegar ahí, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Wow! Estoy encerrado Tiré, chungo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, mi amor! ¡Mi amor! ¡Me voy al sótano, estúpido! ¡No! ¿Por qué no pude tirar, chungo? Tiré, chungo Pero lo tiré mucho antes, ¿eh? O sea O sea, lo tiré bien, quiero decir Pero, ¿por qué mi compañero no me ha salvado? Ese palo no lo iba a gastar Cúrame, amor Cúrame, cúrame, cúrame Eso, papi Che, sigo sin saber por qué Seguramente estaba de algún modo estenuado O algo así, ¿no? No tengo El famoso chungador, no, hermano Pero ese palo no lo iba a tirar, amigo Ese palo no lo iba a tirar Si después mi compañero lo tiraba Para salvarme está bien Porque le hicimos perder tiempo al killer y tal ¿Cómo repara, papito, amigo? ¿Qué le pasa? Mira a mi compañero, boludo Mi compañero La Yui Kimura hace cosas muy extrañas, amigo ¿Mírala? Y la veo porque tengo post tratamiento, ¿eh? Si no, no sabríamos a dónde mierda se fue ¿Qué hace, boludito? ¿Qué estás haciendo, troll? Che, ¿y cómo me cerró aquella ventana, boludo? ¿Cómo me jodió, eh? Pues me tuve que regresar sí o sí para este lado Este killer del orto ¿Este killer es de licencia? No, es original Es original porque lo creó de Add by Dile Behavior Es de licencia cuando es de alguna película Que no es el caso Uy, el motor de al lado ¡Vámonos, vámonos, amigo! ¡Me cubro! ¡Ay, mierda! Mierda, no debió quedarse Este motor lo reparamos ¡Está enojado! Oh, fuck ¿3, 60? No, no, no Vamos para afuera ¡Ah! ¡Chicos! Hay un paleta ahí No, no me quedo ahí ni en pedo Vamos para arriba Mi segundo cuelgue este, eh Estoy vulnerable, además ¿En serio? No tengo chungo, eh No tengo chungo Ahora lo noté Estoy estenuado Estoy estenuado ¡La buena madera! A ver si puedo saltar acá No Uy, quedan dos motores Quedan dos motores Le enseñamos un poco la primaria Cómo es, viejo, eh Bien, bien, bien Bien, hermano ¡Wow! ¡Uy, qué! No puedo tirar chungo Porque cuando vos pasas Por un radar de esos Te deshabilita el chungo No puedo No tengo chungo, viejo Pero bueno, bueno, bueno Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Tengo el botiquín ¡Vení, boludo! ¡Amigo! ¡Viejo, estoy jugando con bots! ¡Mi equipo es un bot! Escuchame, escuchame, escuchame ¿Será que, será que me castigas? Miren este ojo Cómo parpadea, boludo ¿Lo vieron? ¡Oh! ¿A verdad no? ¡Oh! ¡Oh, otra vez! ¿Qué haces? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mi madre! No, no No me animo, eh Va a subir la escalera, ¿no? Ah, no, no Tira, tira el totem Ojo, hay que tener mucho Be careful ¿Va a subir la escalera? No, no, no No sube ¡Eh, vea, dale, boludo! ¡Sí, sí, dale! Hinchame los huevos Hinchame los huevos Hinchame A ver, a ver Escuchame, loco Me paro Lo agarro Abajo Izquierda Arriba Arriba Abajo Ok ¿Me lo puedo quitar esto? ¿No? Bueno, bueno Está abajo, está abajo, está abajo Debería de haber un pallet Un motor ahí, digo Ok, 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 ok ¡Venime, amor! ¡Es un bot! ¡Es un bot! ¡Sos un bot! ¡Estoy con bots! ¡Mis compañeros son bots! ¡Qué cagada! Me puso eso en el piso de abajo ¡Qué inteligente, eh! Mira, casi me vulnerabilizo Gente, tengo compañeros bots ¿Ok? Tengo miedo también de que el killer esté en sigilo En la zona del... esto, ¿sabes? Lo está persiguiendo aquel Vamos a curar a este tipo, sí, mejor Pero mis compañeros son botardos, viejo Son botardos, botardos No sé, no lo puedo agarrar, producción Ah, ya tengo uno en la muñeca, ¿no? Debe ser porque solamente puedo tener una tecnotrampa A ver, acá hay un motorro Acá hay un motorro, cachorro Mierda, 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 mierda No interferimos con el plan de la vida, ¿ok? La vida tenía cosas planeadas para él ¡Mira, mira el bot! ¡Mira el bot! ¿Pero qué hace, hermano? ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué en jaque nos pone este robotrampa? ¡Rápido! A tomar por culo ¡Mira, mira los botardos! ¡Mira los robotitos, gente! Apreciar esto, este es mi equipo, ¿eh? Esto es un poco mi equipo Y lo que me raja es que jamás lo hubiese visto Esto, mira, ya estaba el killer, ya estaba el killer Esto jamás lo hubiese notado De no ser por la habilidad post-tratamiento, chicos El killer está en el piso de abajo ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Estoy vulnerable, ¿no? No, no, no estoy vulnerable El killer está justo en el piso de abajo Sí Probable 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 Este motor no se puede reparar Vení, vení, te curo Ese motor de ahí es irreparable A ver, a ver Escúchame, escúchame, doy No la jugamos, no la jugamos Vulnerable y todo lo reparamos, viejo Nada, para, para Es temprano para eso, ¿eh? Es temprano para eso, boludo ¿Dónde vamos? Porque pensé que era el último motor Pero no es el último motor Hay cuatro motores todavía Yo no hubiese hecho eso, la verdad Reparamos este, boludo Ya sé ¿Ah, sí? A la comerciante Le van a volver asesino de Chase Fue casi imposible romperle las tres marías Las cuida mucho, ¿viste? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y aparte el hecho de que te vuelva vulnerable Después de un par de segundos De estar en el radio o el radar Es absolutamente injusto, viejo ¿O no? La Yui no tiene cuelgues Es verdad, la acaban de colgar por primera vez ¿Vieron? Tengo dos compañeros que son bots Al menos Segurísimo A ver, vamos a ver qué hacen Vámonos vulnerable, me chupan tres huevos ¡Chungo! No, no, no hubo chungo, pero ¡Wow! Ok Nos morimos, gente Vamos a poder espectear Lo que hacen mis compañeros ¡Qué fabuloso! ¡No! No Yo no me iba sin reparar ese motor, viejo Un compañero que por ahí se descargó el juego Rechenche No, 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 internet My plan was for you My plan was the hatch for you Seguramente puso algo así, ¿no? My plan My plan was kill you Ah, seguramente él se quería morir lejos de la Yui Para que Yui se escape Bien jugado, vamos a poderle Bien jugado, bien jugado, bien jugado Vámonos, gente Vámonos, a tomar por culo, boludo A tomar por culo Partida no divertida ¿Cómo Prestigio 26? ¿Era Prestigio 26? Viejo, me están tomando el pelo ¿Cómo que Prestigio 26? Si Dios quiere con esta composición Le vamos a hacer frente a todos los males Señoras y señores Me acaban de snipear Pero no es la muerte de nadie Señoras y señores Siguiente partida Acaba de tocar el mapa reborqueado de Bosque Rojo, viejo Digo, perdón, de Bosque Refugio Arranca el partido, let's go Estuvo bien guapo Contra una cazadora Vamos a ver qué nos toca acá, viejo No sabemos si en el futuro Botiquín amarillo Como sabemos, nos vamos a curar una vez más ahí Me tengo que ir de acá Contra la Jantres La Jantres Busque, busque, busque Busque, busque, busque Let's go, let's go, let's go, let's go Potencial Si, si, acá recargamos, dale Energía potencial Vamos a usar los hechizos, viejo Agarró el botiquín y se fue What the fuck? Señoras y señores Como gana papito Y aparte venía con cabezal iridescente La basura Damn it I was just about to do my yellow glyph Ay, 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 ay Este está quejando que estaba cinco segunditos de terminar el glifo amarillo Ojalá hubiese esperado cinco segundos más Pobre tipo, viejo Los problemas del mundo moderno Se desconectó el asesino Siente Se desconecta porque no puede con papacitos Uy, aguas estancadas Rato sin jugar este mapa, viejo Rato sin jugar este mapa Arranca el partido, let's go Tiempo sin jugar este mapa Mapa divertido ¡Va, en la porca! ¡Va, en la porca! ¡Cállame, cuaski muerde, mi amor! Ya estoy en baja, Sofía Corro, envío, pimiento, dices ¿Cómo estás? ¡Ah! Mierda Mierda, vámonos Cuaski muerde, de la mi amao ¿Cómo andás, viejo? Yo, Sofía, corro ¿Cómo le va, señorita? ¡Ah! Me dejó de seguir, viejo Bueno Valió la pena ese paletongo Ojito, que la... Vamos a agarrar esto ¡Cuaski muerde, la mi amao! ¡Ojete! Vamos a bailar Esta cumbia Bien sabrosa ¡Está rabioso el killer, hermano, eh! ¡Está rabioso el killer! ¡Quiere matar a todos! Vamos a agarrar este también Creo que ya no me dan más premios por agarrar eso, eh Debería dejar de hacerlo La verdad ¡Arriba las palmas! Porque este es el baile de la Genki-Dama Vamos contra la Puerquita Puerquita ermitaña del demonio Está apareciendo Jill, eh Deberíamos de ir a rescatar Porque Jill me parece que va a caer Más temprano que tarde Jill, pero anda a curarte, cabeza de huevo Demea el killer ¡Oh, mireme! ¡Está agarrando! ¡Está agarrando el... ¡Hijo de Ramíx! ¡Ojo, joven! ¡No la levantó, eh! A lo mejor viene para acá Señoras y señores ¡Killer de sigilo! No sé qué tan efectivo sea en este mapa Quizás mucho No la se vea al sótano, boludo No lo quemes Lo ideal ahora sería que el killer No se quede a patear el motor Y me persiga Ok Ok Lo malo Voy a gastar pala del shaka Toma por culo, hermano A tomar por culo, viejo Agilidad Me muero en el palet Me muero en el palet Me muero en el palet Me ha muero en el palet ¡Uy! Tengo tenacidad, eh No, no, no No quería morir en el shak Porque yo dije Me van... Me van... Me van... Ok Ok Me está campeando Me está campeando el killer Menos mal que tiré el palet del shak Gente Menos mal que tiré el palet del shak Porque el killer me iba a campear en el sótano No, no... Gástalo, 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 troll Muchas gracias, guapo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Mi nave Mi nave Andate, 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 andate Te tengo el casco puesto, boludín Mierda Por favor, enano Quítamelo, viejo Me lo quitas, viejo Por favor, a la primera Dale, viejo En serio Mi último cuelgue Estuve colgado dos cuelgues De una, viejo Mierda Voy a tener que usarme la pela ¿Verdad, enano? Voy a poder comprar, chungo Me cagas de risa Métetelo en el culo Métete el chungo en el culo, boludín Mira mi huevo Mira mi huevo Hay uno tirado Mierda Me va a explotar la cabeza Jesucristo, por favor Si voy a morir, que sea De cualquier manera A menos de que me explote la cabeza Please Díganle Dígan, 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 díganle Mierda, boludo Dos partidas seguidas Que nos tocan killer camper Bien, bien Va a canjear vida, ¿verdad? Apropiado Apropiado No sé que tan bien acabe eso Pero si estás viendo esto Te doy un beso Yo cuando me campean Me estreso Uy, se comió el chungo De la Kate Ay, vamos a perder esta partida Pero no importa Yo me la pela Tenía que usar la última Vamos, hermano Quítame el casco Please Vamos Justo viene el killer, ¿eh? Me he quitado el casco Me he quitado el casco Está viniendo agachado Bien, bien Te curaste, crack Well done, well done, well done Cagamos, ¿no? Voy a subir Ahí voy, querido No, no, no I see a red door And I wanted to turn black No colors anymore Levantate, crack Arriba Arriba, arriba, arriba Ándale, André Se muere, se muere Vittorio Toscano Fallece el tos Con la representación De la tosquedad Mierda, arreglado en el motor Ese motor es super safe A ver, ¿qué tenemos? El palet del chac Lo gasté Tenemos esta pequeña estructura ¡Wow! ¡Holy shit! ¡Holy shit, viejo! ¡Holy shit, viejo! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Oh, fuck Ojalá uno se vaya por la escotilla, al menos No me das ¡Ah, no! Ostras Tengo tenas y god, tengo tenas y god Tengo tenas y god La única forma de que me encuentre, si va a matar a Keshos ¡Ay, ay, 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 ay ¡Hijo de Reville! Ay, no creo, la verdad no creo que escape nadie de mi equipo, Diego No creo que logre escapar absolutamente nadie ¡No! Ah, toma por culo, 16k Concha de la lora, Bob Esponja ¿Cómo es posible que llevabas 84 puntos y ahora solo tienes 7? ¿Cómo 84 puntos, boludo? Tengo 5 además Miren, la partida anterior, va, esta partida tenía que haber hecho 3 Tendría que haber hecho 7 puntos Literalmente tendría que haber escapado todos Haber hecho 2 pepas Haber hecho 2 pepas Y haberme llevado una linterna Imposible Imposible Y ahora tenemos 5 Que bueno, prácticamente es lo mismo porque puedo comprarme una sola perca en ambos puntos, Diego Mierda, Diego Complicado, la puerca jugaba bien, boludo Jugaba bien la puerca No, jugaba bien la pelota La puerca cambió como una puerca, hermano No puedo mapa, pues Si no, todos los días Gran Jacob Gran Jacob En que toque el mapa y se le cante el huevo, Diego Eso sí, voy a llevar una buena caja de herramientas con recambio Oh, sí Oh, sí, papito Sí, 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 Diego Let's go Señoras y señores Una play Te falta una vuelta ¿Me falta una vuelta? No, no, no me falta No me falta No me falta No me falta Señoras y señores Última partida de la noche Uy, procesadora Tocó procesadora, boludo Yo me tengo que ir del baño, eh Me voy a la mierda, hermano Mira, mira, reparen ustedes ese motor Yo me voy a otro lado Mierda Tuve un poco de mala suerte, eh El palet, el palet, el palet Uy, menos mal Uy, menos mal Me, me, me Pero, tonto ¡Salvame, loco! Ay, me vuelo ya que me van a campear, eh ¿Por qué saliste troll? Pensé que, pensé que iba a abrir Pasa que me iba a escuchar No, no, pasa que Pasa que Yo estoy herido, boludo Pasó por al lado del armario Yo dije, me va a escuchar Esto ya no lo agarro Esto ya no lo agarro Porque creo que tengo todos los premios No, amigo No corras atrás mío, please Vámonos Vamos a ver si podemos reparar este motor No, no Vamos a ver si podemos reparar uno en el medio El de allá No, no, allá está el killer Mierda No, 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 allá está el motor A tomar por culo Por culo Tiene el gancho muy cerca Vamos a ver si podemos levantar a este curándolo Uy, se le liberó ¿Cómo hizo? Golpe de este, tío ¡Vamos! ¡Corran! ¡Mierda! Estoy bien muerto Estoy bien muerto Estoy bien muerto Voy a morir, 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 voy a morir No, vamos para el baño, ¿eh? Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Vamos para el baño, ¿eh? Anda, campero, los asesinos hoy, ¿eh? Bueno, igual Es un poco todos los días así, viejo Mierda, la maldición de la última, eh La maldición, ¿qué pasó, mi amor? No me podés curar Yo me voy, eh Tengo sprint al 99 Encontró a Jane Romero Jane, mi amor, estás trolleando Estás trolleando, güey ¿Por qué haces eso, usuario? The only one that I have ever known Sin escondite, puede que tenga sin escondite también, es verdad, eh Es que sin escondite para mí es de las mejores perds de todo el juego A ver, voy a usar el recambio cuando queden dos motores Sí o sí Tengo un palet ahí, ¿no? Sí Agustín, ¿por qué es tan importante la defensa negra? Defensa negra Te habla de que el killer te va a ganar Porque trae los mejores addons que tenga O sea, el killer trae los mejores addons que tenga Pero el killer no quiere perder los addons Mierda El killer no quiere perder los addons una vez la partida acabe Quiere volverlos a usar otra vez Y entonces lleva defensa negra para no perderlos Para poder utilizarlo muchas veces El problema está en que, claro, bobe defensa negra de 6-3 Mierda 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 Va a ser una partida rápida, gente, eh Me parece Va a ser una partida rápida No reparamos ningún motor, hermano No me campee, please Bien, bien, bien Bien, bien, bien Es mi última vida lo que queda, viejo, eh No me puedes curar Corre, corre, troll Quería ver si tiraba el golpe para Para que no le pegue a mi compañero y tal ¿Dónde estaba mi generador? Bueno, este no era Oh, shit Mierda Señoras y señores Vieron, viejo, otra vez lo mismo, eh Creo que Uy, hermano Uy, manito A ver, está persiguiendo a la Jim Romero, creo, eh Ay, me quedo una sola vida No puede ser Sí, sí La está persiguiendo ahí Vámonos Vieron que cuando bajo de ahí Por un segundo Ve la luz roja del killer en tu espalda O sea, caes Y acabe la luz roja Pero porque el killer se asomó arriba nomás Debe ser un bug visual o algo así Pero me vengo cagando encima varias veces A ver si puedo salvar a este No, no, lo salvan, lo salvan bien Estos zapatitos hacen un ruido Muy extraño A ver, acá tenemos un generador Ah, pero no hay palets No hay palet Tenemos uno allá Y tengo sprint Quizás pueda llegar allá si viene el killer ¿Saben? 1% de probabilidad 99% fe Nunca mejor descripto ¿Quién fue? Searanda123 Nunca mejor descripto Sinceramente Está persiguiendo a Feng Bing A la otra Va, yo soy Chun Chin Lee Chun Chin Lee, Feng Bing Todos son Todos son distintos platos de comida Me da la mierda Me da la mierda Porque está persiguiendo a alguien Le pegó a alguien, eh Le pegó a alguien, viejo, eh Tenemos un motor acá a la derecha, ¿no? Seguimos Me voy a la mierda, boludo Está apareciendo a Chin Romero Otra vez Usa el recambio, boludo No No lo voy a usar El recambio, no El recambio lo voy a usar Solamente si quedan dos motores O un motor Incluso Quizá me lo guarde Quizá me lo voy a ponerlo ahora No, no No sirve mucho Me muero Ahora sí Me muero A ver Quisiera dejar sprint al 99 Está apareciendo a Feng Bing Lo salvaron Ok Y volvemos a la normalidad Vamos equipo Aguanten Lupéenle Lupéenle al asesino Estamos en Pueblo Paleta Dale viejo No tiene excusa Oh, está apareciendo Ice de nuevo Holy fucking shit Se va al cielo Ice, eh Bueno, al menos no voy a ser el primero a morir ¿Sí o no? Vas a dañar los tacones Gucci Es que tirándote desde allá arriba Se te tiene que romper no solo los tacones Me cague Te cura mi amor Andando a reparar amigo Anda a reparar Anda a reparar Anda a reparar Cabeza de huevo Anda a reparar Anda a reparar Anda a reparar Dije Ojete Salvaron 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 Vale al gancho Vale al gancho Quizás si meta el recambio ahora Quizás si meta el recambio ahora Lo meto ahora ¡Pam! ¡Pam! Recambio Ok ¡Ay no! ¡Pam! ¡Pam! ¡Jegy! Mira a esta perra Como pasó corriendo Y no reparó conmigo Me tiró ¡Me tiró! ¡Me tiró de una hermano! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ok ya ¿Ah? Me enché los huevos viejo Está apareciendo Jane ¿Dónde están los motores viejo? Acá hay un motor Acá hay un motor ¡Ay! Le pegó a Jane Jane Llévatela Llévatela Estaba acá arriba El motor Boludo ¡Mierda! ¡Mientes! ¡Me haces daño y luego! ¿Te arrepientes? Ok Ace Que comiencen los juegos del hambre Por favor Dios Ojalá no sea Snipping Que comiencen los juegos del hambre Dios Ojalá no sea Snipping Please Black Eyed Peas Ojalá no sea Snipping Hermano Ojalá no sea Snipping Please Vamos Se está persiguiendo Lace Biscotti Me la voy a jugar A que el killer No tiene ni a palo Barbacoa y Chile No tenés ni de broma Barbacoa y Chile Ay es que Me la juego A que ni de maldita broma Ni en las peores De las bromas Tiene barbacoa y Chile Es una apuesta esto Es una apuesta viejo ¿Qué vas a cenar? No lo sé Estoy por hacer una apuesta Buscar la escotilla Últimamente se me da mal Y ayer me escapé dos veces Por lo cual no considero Que mi suerte Es de tan de mi lado Así que vamos a intentar Darle full full derecho A esto Atentos 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 todos Ok Mándale 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 mecha Mándale mecha Mándale mecha 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 Mándale mecha Me quiero ir a mi casa Boludo Me quiero ir a mi corso Por favor Dole 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 Señoras Los mejores Adon También Tiene Interruptor Del hombre Muerto Carnicero Chapucero Dolor retumbante Y agitación ¿Por qué agitación? ¿Verdad? ¿Por qué agitación? Este hijo de Remil Quería campearnos En el sótano ¿Verdad? Bueno Nada gente Espero que este humilde stream Les haya gustado Vamos a volver a ver Mañana a las 9 de la noche Argentina Como todos los días